Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Tomb Raider De Lara Croft 2013, yo soy Vir y el día de hoy vamos a continuar con la historia Estamos en la zona, ay dios lo presentaré Estamos en la zona de la playa del naufragio, nosotros vinimos y llegamos por aquí más o menos Bajamos por una cuerdita, entonces vamos a ver que rollo aquí Vamos a ir buscando, aquí hay una tumba, vamos a ver si logramos entrar a la tumba Creo que no se podía entrar y nos soltaba alguna herramienta nueva Si, nos falta una herramienta nueva, bueno vamos a continuar con la historia A ver que encontramos, nada más déjenme voy por los dos artefactos estos que están aquí atrás ¿Dónde están? Y de ahí avanzamos a donde tenemos que ir, vale, vámonos Vale, aquí hay armas Aquí hay un manualito, veamos que nos dice Rod, sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías Lara debe entender el peso de esa responsabilidad Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial Pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas Sabes también, como yo, que estas cosas nunca salen como uno las había planeado Lara todavía está verde Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido Igual todo sale bien, pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros No pienso pasarle ni una a esa muchacha Ok, alguien está encabronada Arriba, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo estuvimos? Bien, por ahí Vale 15, joder Ahí hay una lancha, bien Este, ¿y aquí qué? Hay que abrir, ¿no? Supongo Vale, vamos a abrir Un poquito bajo a la otra Bien En este lugar, siento algo que no había sentido desde que era pequeño Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera Me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Pania del arrecife Recuerdo que sentía que el océano me llamaba Y quería escapar para entregarme al silencio del mar Y ahora, al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad Veo el pelo verde como algas de Pania entre los restos del naufragio Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas Lara tiene razón La isla está maldita El odio que desprende no nos dejará irnos Si sucede lo peor y mueren todos menos yo Dejaré que Pania me lleve Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas Ok, están un poco locos Pero bueno No hay necesidad de asustarse Son como una cabra, tío Aquí parece que hay algo No A ver si estamos en esta cajita No, son solamente algas ¿Qué más hay aquí? No la puedo tirar Muérete, cabrón No, no me hagas zoom Cerdito, 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 cerdito Ahí sí he encontrado Cerdito, cerdito, cerdito Ahí llegamos el cerdito Acá fue donde vine, ¿no? Sí, no Esta es otra zona Esto está muy raro Mapa, lugar de interés Encontrado Sí, por aquí fue donde vine Sí, por aquí fue donde vine Que aquí están las boyas Y no sé qué rollo Sí, aquí están las boyas Que jale Aquí Va No sabía yo qué pedo con esas boyas Pero ya sí se puede, ¿no? Pero ya estaría muerto Probablemente Me tiro La verdad que sirven las boyas Me sigo preguntando Creo que hay otras cosas Bien Empieza de escopeta Interesante Otro cerdito Yo lo quiero Cerdito Ven Oh my god Cerdito, cerdito Ahí hay otra pisa Vamos ¿Por qué habría una...? No entiendo Bueno Creo que es todo, ¿no? No he olvidado nada Acá hay algo Vamos Revisamos el último tesorito Y nos vamos Así porque Nos bajamos por el tiempo Un búnker Una casita Ah, mira que empieza No les había visto No se puede subir Así que no Vamos por abajo Vaya de cochino ¿De qué y para qué? Para empezar Parece que tendríamos que hacer Excursión hacia allá Pero Todavía no Sí, parece que hay algo Que buscar allá Pero antes de ir ahí Vamos a A ver aquí Sí, parece que se puede agarrar ahí Vale Vamos a ver Una playa A ver qué encontramos Si puede subir No, creo que no se puede subir ¿Algo puede subirse? No ¿Por qué no? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Presunto que nos van a subir Como piratas ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo guindo? ¿Cómo coño Llego allá Como sea Vamos, regresemos Interesante ¿Hay tesoros aquí? Sí hay uno Vamos Debajo Como siempre Bien escondido Vale Bien Vamos Porque ya revisamos Toda la zona Había una boya Pero no sé Qué pedo Con esa pelota Un desafío completado Para conseguir Pus caminas Ahí son 10 Papá No lo vuelvas a hacer Cerdito Muchos cerdos Hijo de puta No huyas Sáquese Llénalo de huecos Vale, vámonos ya Dejemos al cerdito en paz Sí, porque ya estoy haciendo Al pendejo Todo el rato Vamos Sí Vayamos a ver Qué pedo Eran cuatro supervivientes Cinco con el otro güey Ahí está mi chica Lástima que Alex Se haya perdido esto Sí ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance A buscar herramientas Para reyes Jonah Proba al Montacargas Esta es nuestra mejor opción ¿No? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah Con el Montacargas Vale Levantarlo Mierda Seremos capaces de levantarlo Con alguna clase de aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno Con unas poleas Quizás haya algunas En esos cordajes Voy a ver Ten cuidado Lara ¿Qué? Ah Con razón Era por aquí Estaba tatuado Felizante Vale 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 Ah Creo que no es buena No es buena caerse al agua Vamos por acá Van bastante feo Increíble Porcugués Pues... parece de principios del siglo XVIII. No alertaron a nadie. Ese es bueno que logré que no alertaran a nadie. Vale, vamos. ¿Por qué te gusta meterte en problemas, Lara? Oh, eso debe doler. Eso debe doler. Oh, madre se hará ahí. Vale, vamos a intentar de nuevo. Vamos, tenemos que subir y vemos qué pedo trae, ¿vale? Parece que se nos está complicando. Es que no veo cómo llegar ahí. Supongo que debe de alguna manera disparándole algo, no sé. No, la gaviota no tiene culpa. Ahí está. Ah, aquí. Nada más iba a llegar. Cabrón. No. Socorro. Socorro, ni que te echó en tierra. Sáquese en la cabeza. Sáquese en la cabeza. Saca la cabecita. Sáquese. ¿Qué dice? Usada por los escribas de la corte real china. Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Un embajador imperial, el tipo que venía en... El tipo que venía en... ¿Cómo se llama? Que venía a visitar a Reina, que según... Estaban combatiendo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? Espera aquí. ¿Por qué hay una garradera aquí? No sé. Pero bueno. Vale, vamos. Vale. Arriba hay algo. Pero ¿cómo lo sacamos? Eso es lo que no sé. Al menos no lo sé todavía. Ya lo descubrimos más adelante. Vamos a llevarle a esto que nos pedían rápidamente. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? Alex, ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ese es Wilma! ¡Jonath! ¡Socorro! Hmm... Hmm... ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. ¿Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como no está? hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Algo no me gusta. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Ese güey los va a entregar. Whitman. Whitman es la clave para entregarlos. Y lo enviaron para ganar tiempo. ¡Clara! ¡Espera! ¡Oh, oh! Toma. Llévate este amor. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atrapiezan casi todo. Gracias, Yona. Arco compuesto. Modificación de arma de arco recolvado a arco compuesto. ¿Entiendes? Vale. Necesitamos un puntito. Tenemos todo aquí, tenemos todo aquí y lo dejamos acá. Y acá sí, tenemos todo dominado. ¡Nos vemos! ¡Lol! ¡Gresividad! La verdad, piché el arco. Viaje rápido, piezas, arco mejorado. Fecha de napalm Guarda trenzada Ahí está todo, ¿no? Creo que sí 70 dice No me falta Ah, me va a faltar algún nivel Pistola dice, 70 Bien Bucal de cargador Bien, de ahí tenemos Esta No hay nada que mejorar Y tenemos la escopeta Catucho dice en diario Vale, bien Y fuera el pico no hay nada que mejorar Vale Me pregunto si Si el arco podrá ser lo que estoy pensando Supongo que puede ser Falta intentarlo nada más No Necesito algo más resistente Vale Nos dirigimos hacia acá Vámonos Clara El Endurance está al otro lado Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí Fijá en esas rocas frente al muelle Flechas Son gratis Eso es bueno Ah, mira, interesante Ah, mira, interesante Interesante Voy al lugar de los retos Pero, 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 pero Vale, bueno Luego venimos por ahí Vale, Reyes Estoy llegando a la Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alba, no tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de rap No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale, estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes ¿Lara? No, no, ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es para regresar? Vale Vamos a acá Bueno, así que hay una habitación correcta Vamos Más de la historia Está quemado por los bordes ¿Qué le pasó a tu dueño? ¿Qué le pasó a tu dueño? Se murió La etiqueta tiene un nombre Mili Sí Mili Mili valía para puro cachete Vale Bien Mili, Mili Acá había uno Bien Olvidé uno Arriba amiguito Vale Hasta aquí todo bien Abajo Abajo Acá hay otro Genial Pues uno nos trajo otro Así que Ya está Vamos a ver ¿Qué más historia tenemos? ¿Se usaba realmente como reposacabezas O era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí Vale Tenemos otro tesoro No hay más Son todos los que hay aquí Vale Es hora de subir Y como madre subimos Supongo que por aquí De alguna forma Allá seguro que no No creo, no Pues sí Parece que sí Vale Pues ahí Vale No falta olisado Ah, falta uno No me viene aquí arriba Hasta mero arriba ¡Papá! ¡Papá! ¡Madre cun! Vale Vale Vigo Por aquí vamos a volar de esa Así que dejemos de eso atado Bueno, aquí lo voy a dejar chicos Espero les haya gustado el capítulo Yo soy Bobby, me despido Y nos vemos en el capítulo siguiente del Endurance No te olvides de suscribirte Gracias por vernos, déjame un like Si te ha gustado, vuelve una vez más Yo soy Bobby y me despido ya